La primera guitarra de nuestro departamento de Ayacucho admirado por la calidad profesional, por la experiencia que tiene Raúl de Ayacucho está yendo ubicado por nuestro departamento y que este viernes, en mis 55 años de vida artística compartirás este bonito festejo el público ayacuchano Tapo con Hangman de Raulito ¡Buenos días! ¡Buenos días maestro Julio! Felicitaros tus 55 años de vida artística creo que casi no más nadie llega a esa edad pero estaremos acompañándonos en tu aniversario propio así estamos, vosotros somos sus alumnos, sus hijos el papá de los guaynos, el papá y el padre de Ayacuchano ¡Gracias Raulito! Me honradeco tu presencia por supuesto con la calidad artística y con la experiencia al menos cuando escuchamos esa canción palomas en casa mamá ya hay mamá chai vieja chai maqui chai yo también estoy mismo machucha pero ahí estamos maestro y gracias más bien a usted por apoderarse de la capital así a todos como uno nos ha jalado muchas gracias gracias Raul yo ayacucho el día 25 en el palacio de la juventud en el mismo dentro de la municipalidad ahí nos vemos y dos y el máximo con raza y lo gordón del peruito y toda la jarana para ir a la cuya un cuchillo y 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 un cuchillo así maestro del 25 con nuestro amigo Azorado muchas gracias a vos, te voy a comer Gracias.